Bonus Liber. ¿Audiolibros? Presenta Amar hasta fracasar. De Rubén Darío Hablábamos varios hombres de letras de las cosas curiosas que, desde griegos y latinos, han hecho ingenios risueños, pacientes o desocupados, con el lenguaje. Versos que se pueden leer al revés tanto como al derecho, guardando siempre el mismo sentido, acrósticos arrevesados, en los ángeles, y luego, prosas en que se suprimiera una de las vocales, en largos cuentos castellanos. Entonces yo les hablé de una curiosidad, en verdad de las más peregrinas, que hice insertar, siendo muy joven, en una revista que dirigía, allá en la lejana Nicaragua, un mi íntimo amigo. Es un cuento corto, en el cual no se suprime una vocal, sino cuatro. Vais a leerlo. No encontraréis otra vocal más que la A. Y os mantendrá con la boca abierta. ¿Su autor? Sudamericano, seguramente, quizás antillano, posiblemente de Colombia. Ignoro e ignoré siempre su nombre. He aquí la lucubración a que me refiero. Amar hasta fracasar. Trazada para la A. La Habana aclamaba a Ana, la dama más agarbada, más afamada. Amaba a Ana Blas, galana sad cabal, tal amaba chactas a Atala. Ya pasaban largas albas para Ana, para Blas, mas nada alcanzaban. Casar trataban, mas hallaban a varas alasadas, para dar grata andanza a tal plan. La plaza, llamada Armas, daba casa a la dama, Blas la hablaba cada mañana, mas la mamá, llamada Marta al bar, nada alcanzaba. La tal mamá trataba jamás casar a Ana hasta hallar gran galán, casa alta, ancha arca para apañar larga plata, para agarrar a da alas. Bravas agallas. ¿Mas bastaba tal cabala? Nada ca. Nada basta atajar la llamada aflamada. Ana alzaba la cama al aclarar, Blas la hallaba ya parada a la bajada. Las gradas callaban las alaracas adaptadas a almas tan abrasadas. Allá, halagadas faz a faz, pactaban hasta la parca amar Blas a Ana, Ana a Blas. Arráfagas claras bajadas a las almas arrastradas a amar. Gratas pasan para apalambrar las más, para clavar la azagalla al alma. Ya nada habrá capaz a arrancarla. Pasaban las añadas. Acabada la marcada para dar Blas a Ana a las sagradas arras, trataban hablar a Marta para afrancar a Ana, hablar al abad, abastarse a ella, manta, sábanas, cama, alajar casaca. Nada faltaba para andar al altar. Mas la mañana marcada, trata Marta mala andanza. Pasar a Santa Clara al alba, para aclamar a la santa adaptada al galán para Ana. Agarrada bajaba ya las gradas, mascaramba. Haya a Ana abrazada a Blas, cara a cara. ¡Ah! La anada basta para trazar la zambra armada. Marta araña a Ana, tal arañan las gatas a las ratas, Blas la ampara, para parar las brazadas a Marta, agárrala las a ella. Marta lanza las palabras más malas a más alta garganta. Al azar pasan atalayas, alarmadas a tal algazara, atalantadas a las palabras. Acá, acá. Atrapada el canalla mata, damas. Amarrada el rapaz. Van a la casa, Blas arranca tablas a las gradas para lanzar a la armada, mas nada hará para tantas armas blancas. Clama, a palabra, aclara vanas palabras. Nada alcanza. Amarran a Blas. Marta manda a Ana para Santa Clara, Blas va a la cabaña. ¡Ah! Mañana fatal. Bárbara Marta. A vara bajasa al atrancar a Ana tras las barbacanas sagradas, algar fatal para damas blandas. Trataba alcanzar paz a Ana. ¡Ca! Asparla, al afagarla, matarla. Tal trataba la malvada Marta. Ana, cada alba, amaba más a Blas, cada alba más aflatada, aflacaba más. Blas, a la banda allá a la mar, tras casa blanca, asallaba a la par gran mal, a la par valaba a llenar las barras para atacar la alfana, sacar la amada, hablarla, abrazarla. Haya largas mañanas trama Blas la alcaldada, para tal, habla. Al rayar la alba a la talaya, da plata, saltan las barras, avanza a la playa. La lancha, ya a parada pasa al galán a la habana. Ya la has amanada gran Blas, ya vas a agarrar la aldaba para llamar a Ana. ¡Ah! Avanza, galán, avanza. Clama alas a la alcatraz, patas a la lazán, avanza, galán, avanza. Mas para nada alcanzará la llamada, atafagarán más la tapada, taparánla más. Aplaza la hazaña. Blas la aplaza, para apartar mal andanza, trata hablar a Ana para Ana nada más. Para tal alcanzar, canta garganta baja. La barca lanzada. Allá al ancha mar. Arrastra a la habana. Canalla rapaz. Al tal, mata, da más. Llamaban a Saz. Mas jamás las mata. Las ha para amar. Fallas las amarras. Hará tal galán. Ká, brava a la barda. Llaman a la mar. Las alas, la aljaba. La azagalla. Va. Nada, nada basta. Atal batallar. Ah, marcha, alma atala. A dar grata paz. A dar grata andanza. A chactas acá. Acabada la cantata Blas anda para acá, para allá, para nada alarmar a ladra. Ana agradada a las palabras cantadas salta a la cama. La dama la da al galán. Afanada llama a Ña Blas, a ella parda. Ña Blasa, zampada a la larga, nada alcanza la tal llamada, para alzarla, Ana la jala las pasas. La haya habla, Ana la acalla, habla más, la da a lajas para ablandarla. Blasa las agarra. Blanda ya, para acabar, la párdada franca bajada a Ana para la sala magna. Ya allá, Ana zafa aldaba tras aldaba hasta dar a la plaza. Allá anda Blas. Para, para, Blas. Atrás va Ana. Ya llama. Avanza, galán avanza. Clama alas al alcatraz, patas al alazán. Avanza, galán, avanza. Amada Ana. Blas. Ya jamás apartarán a Blas para Ana. Ah. Jamás. Alma amada. Abraza a Ana hasta matarla. Abraza a Blas hasta lanzar la alma. A la mañana tras la pasada, alzaba ancla para Málaga la fragata Atlas. La cámara da balar para Blas, para Ana. Faltaba ya nada para anclar, mas la mar brava, brava, lanza a la playa la fragata, la vara. La mar trabaja las bandas, mas brava, arranca tablas al tajamar, nada basta a salvar la fragata. A tantas almas lanzadas al mar, ya agarradas a tablas claman, ya nadan para ganar la playa. Blas nada para acá, para allá, para hallar a Ana, para salvarla. A tantas brazadas, tan gran afán para nada, állala, mas la haya ya matada. Matada. Al palpar tan gran mal nada bala ya, nada trata alcanzar. Abraza a la ama. Amar hasta fracasar, clama. Ambas almas abrazadas bajan a la nada. La mar traga a Ana, traga a Blas, traga más. K. Ya Ana hablaba a Blas para pañal, para fajas, para zarandajas. Mamá, ya, acababa Ana. Papá, ya, acababa Blas. Nada habla la Habana para sacar a la plaza a Marta, tras las pasadas, mas la palma canta hartas hazañas para cargarla la lana. Et voilà. ¿Quién me dirá el nombre del autor? Fin del texto. ¿Quién me dirá el nombre del autor?